Ahora, en el que se va a hacer. Tira la espalda, tira todo. Otra vez, ahora subo. Voy a juntar las manos arriba. Nos pueden ver las miedes que se juntan. Ahí nos ayudamos a la tierra. Vamos haciendo. Vamos bajando de una línea recta. Hacia las paredes. Aquí nos ayudamos a los maestros. Y aquí, a los dos. Todos al mismo nivel. Todos al mismo nivel. Nos olvidamos que conectamos. Aquí todos. Lo probamos otra vez. De verdad que es completo. Aquí, a los dos. Aquí, a los dos. Aquí, a los dos. Aquí, a los dos. También por ahí. Saludamos aquí todos los días.